¡FACE MOCKER! En la sección del texto, en la descripción de este vídeo, ¿vale? Y nada, una vez, como habéis visto, nos hemos metido a música. Hemos puesto el mp3 a funcionar con cualquier canción que tengamos en el pendrive. Y previamente, tenemos que haber instalado el juego en el pendrive, ¿vale? No en el disco duro, en el pendrive. Y ahora, iniciamos el Borderlands, por ejemplo. Gracias a este bendito truco, podemos viciarnos. Y si no nos viciáramos, pues no podríamos seguir fumando y sacando estos pedazo de vídeos, chavales. Y nada, el truco consiste en que nada. ¿Veis? Que empieza a cargar el juego. Y una vez estemos en el menú, tenemos que entrar en el menú dando a la tecla de acción de Xbox, a la X, central. Y tenemos que cerrar la reproducción del mp3, es decir, que no reproduzca ya música, ¿vale? Mirad, vamos avanzando, se le llega al menú. ¿Veis? Vamos a ver cómo va a estar. A ver, chavales. A ver. Mirad. Este truco es la puta polla, chavales. Al menos, hasta que no lo cape Microsoft, estamos de suerte, la verdad. ¿Veis? Ahora, lo primero que hago en cuanto entro al menú, tiene que estar instalado Recuerdo en el pendrive. A mí desde el disco duro no me va. Y tengo el... El última versión del software pirata, ¿vale? El Strain 3. Así que... Ni puta idea. Mirad, chavales. Ahora ya podéis jugar y tiraros el tiempo que queráis al Borderlands. Petas y yo llevamos ya bastantes horas de juego y ya seguimos subiendo todo el wallthrow, ¿vale? Y nada, chavales. Aquí os dejo con el tutorial, que me voy a fumar un petilla y a seguir comentándoos. Hasta otra, Primoqueros. ¡Adiós! ¡Adiós!